Buenas tardes, estamos reunidos con el centro de la República de España que es el agua que no es potable, estamos acá con Luis, María del Carmen y bueno, queremos expresar nuestras palabras, María. Nosotros estamos cansados del agua fea, que no se puede poder bañar, que lavar los dientes, el rusto feo de olor, las acuacas que sale, no se puede cocinar, tiene que traer agua de otro lado, no se puede comprar el agua. ¿Por qué piensan que hay tan pocas vecinas ahora cuando realmente el envase tiene casi 10 mil habitantes? Porque es lo lógico que tiene varios pueblos de nuestro país, que es el miedo, el miedo a presiones políticas, cuesta mucho vivir acá, entonces se aprovechan de eso, justamente de lo que a la gente le cuesta, lamentablemente. Yo creo que tenemos que hacer que nosotros, nuestros hijos, todo el pueblo entero, pierda el miedo. Acá es importante perder el miedo. Estamos pidiendo que es responsable para la vida humana que es el agua. No estamos pidiendo plan social, estamos pidiendo agua potable. ¿Qué soluciones pueden existir, pueden haber para solucionar este tema tan importante que es el agua para todos? Mirá, por mi poco conocimiento, pero creo que no estoy errado en lo que digo, esto es muy simple. Acá hace falta perforaciones y tanques, falta inversión. Es un problema de inversión. Lamentablemente se quedan con el vuelto, porque pusieron dos filtros al costado del lago, es lo mismo que tomes el agua de una palangana podrida. Y dos filtros que no alcanzan para el pueblo, porque si bien el agua salió bien una semana o diez días, ya el agua sale mal otra vez. Faltan tanques y filtros que es inversión. Una planta nueva. Una planta nueva. Plata hay, recursos hay. ¿Existen en base lugares aptos para hacer perforaciones? Sí, por supuesto. Por supuesto, si no lo podemos demostrar con inclusive los pozos que hay en la zona, gente que inclusive vende agua potable. ¿Cómo va a ser para hacer los pozos? Nada más que es una inversión mínima. Y acá falta la parte municipal y la inversión de la cooperativa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.